Una aprehensión de personas por el supuesto hecho de violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los datos del aprehendido? Los datos del aprehendido son Hugo Rolando Cristaldo Ramos, paraguayo soltero, 33 años de edad, domiciliado en el barrio San Miguel de esta ciudad. Esta comisaría recibió llamadas del Sistema 911 de la Policía Nacional de parte de la víctima que sería la hermana de este sujeto, manifestando que le estaba agrediendo físicamente y de inmediato personal esta comisaría se constituyó en el lugar y procediendo a la aprehensión de dicha persona. ¿Esta persona cuenta con algún antecedente? No, no, no tiene ningún antecedente. El mismo fue puesto a disposición del Ministerio Público y le emitió a la comisaría Quinta y Barote. ¿Las agresiones que recibió la víctima en este caso fueron leves o graves? Y en este caso fueron leves, leves nomás. ¿A simple vista no se podía observar ningún tipo de agresión? No, no, no se veía a simple vista, sí, sí. Bueno, oficial, por otro lado, están realizando varios controles aquí en esta zona. Así mismo, anoche estuvimos realizando control de personas y vehículos aleatorios, trabajo de prevención en el barrio, conjuntamente con el grupo Lince, y procedimos también a la incautación de una motocicleta. ¿Parteneciente? Dicha motocicleta en el momento estaba guiado por una persona menor de edad, que sería César Fabián Paniagua Santander. El mismo se encontraba realizando maniobras peligrosas en el lugar, cercanía del control, y se procedió a su verificación. Y ya que se trataba de una persona menor, se le derivó hasta la comisaría. La motocicleta puesta a disposición del Ministerio Público, y esta persona menor de edad entregaba a sus padres bajo acta. Bueno, por último, ¿alguna recomendación para la ciudadanía, teniendo en cuenta que están intensificando los controles en esta zona oficial? Y que salgan con sus respectivos documentaciones, y traten de no darle a una persona menor de edad la motocicleta.